Ya son 798 casos de coronavirus en Colombia, Rizaralda ocupa el quinto lugar. ELN anuncia cese de fuego durante la pandemia. Más de mil comparendos han aplicado en Pereira por no cumplir con el toque de queda. Alcaldía de Pereira pagará dos meses de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. En Belén de Umbría lograron capturar a un hombre y aprender a un menor de edad por el delito de tráfico de drogas. Secretaría de Salud de Rizaralda y Alcaldía de Pereira hicieron un recorrido por la antigua clínica SaludCop. Agencia Nacional de Seguridad Vial entrega algunas recomendaciones para los motociclistas. Transfilla, un servicio que ofrece a CH Colombia, donde se puede solicitar, enviar y recibir dinero.